El otro día casi se me derraman las lágrimas en frente de la dueña de la propiedad del proyecto y en frente del inspector de la ciudad cuando vino a inspeccionar las respectivas inspecciones que teníamos en este proyecto que estoy realizando con planos, por lo cual requiere inspecciones de la ciudad que vayan siendo aprobadas. Entonces ese día vino y estábamos acá paso por paso porque eran varias inspecciones las que se estaban realizando ese día con el inspector y la verdad que estuve casi a un 99% para que se me derramaran las lágrimas y para que no sucediera eso lo que tuve que hacer fue mejor voltear a ver otro lado y hacerme como que no estaba ahí en el momento en lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces les quiero compartir esto de lo que me pasó y cómo fue y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Lo bueno fue que sí mantuve las lágrimas escondidas, ¿verdad? No las dejé que fluyeran y salieran hacia afuera porque pues algo penoso, ¿no? De que se derramen las lágrimas en frente del dueño y del inspector y bueno, como pude, pues yo lo que hice pues voltear a ver para otro lado para tratar de disimular, aunque las lágrimas yo sentí que estaban todo alrededor de mis ojos al ver escuchado algunas cosas que se estaban comentando entre la dueña y el inspector y fue lo siguiente, ¿verdad? Gracias a Dios que la persona, la dueña de este proyecto me tiene mucha confianza y me conoce ya por como unos 14 años donde gracias a Dios me tienen mucho aprecio la mayoría de las personas que les trabajo y lo que pasó fue lo siguiente, ¿verdad? Que el inspector estaba en ese preciso momento inspeccionando todo lo que era el framing, electricidad, plomería para podernos dar el ok y poder continuar y algo que me llenó de alegría y era eso lo que me iba a hacer llorar los comentarios buenos que dijo el inspector y que dijo la dueña y ¿saben qué fue lo que dijo? Dijo el, 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 porque la señora le preguntó que cómo miraba mi trabajo, eh, todo lo que había realizado, si, si era bueno que me recomendara con más personas y lo que dijo el inspector me, me, me puso sentimental en ese momento y fue lo siguiente lo que dijo, dijo el muchacho, esta persona dijo, dijo lo que tenía que decir para ganarme eh, la confianza y puesto de que en los, en los planos hay muchas cosas que no me lo estaba pidiendo, pero dijimos es, es mejor que le pongamos ciertas cosas, unos refuerzos extras para que quede mejor. Luego me preguntó sobre la medida de esta puerta, pues esa, como va con inspección deben de quedar exactamente las medidas indicadas, luego en otra ventana, eh, me pedía, él estaba viendo los planos, los planos que están estampados y me dice, ah, ahí me pide un, un ocho, un cuatro por ocho, ah, número uno me dijo, eh, le dije yo, ¿sabes qué? le metimos un PSO, eh, porque estamos soportando esto y esto, eh. Ingeniero. Vieron ciertos cambios, los cuales, eh, aquí está la otra página, eso le enseñamos otra página, eh, donde estaban los otros detalles, ya luego le expliqué otros detalles de que le dije yo, mira, acá le pusimos este tamaño de bin, puesto para que combine, no para que combine, sino que para que sea el mismo tamaño del existente que está a continuación, luego le pusimos estos postes, estos metales y todo esto, entonces, eh, acá en esta área le dije yo, no me está pidiendo los planos, este tipo de metales, pero decidimos ponérselo. Entonces, eh, ese fue el comentario que hizo el inspector, de que yo contesté o dije las cosas, eh, necesarias y específicas para poderme ganar la confianza de él y él notó, eh, del alto conocimiento que yo tenía, porque también estaba inspeccionando la electricidad y otras cosas y siempre andaba ahí yo listo con mi herramienta y todo para que él tuviera acceso a cualquier cosa que quisiera inspeccionar y yo estaba dispuesto a facilitarle, eh, el proceso de su inspección y gracias a Dios, la verdad, que todo pasó con éxito, por eso ahorita ya se ve blanco y un poco pues amarilla la insulación, puesto que es insulación blanca, R30 estamos usando para el cielo, eh, R13 para las paredes exteriores, diferentes marcas, ¿no? Por eso se ve diferente de color, pero ya ahorita estamos esperando inspección para el día de mañana, así que primeramente Dios no haga ningún problema, pues ya esto es lo más, lo más sencillo, la insulación, así que vamos a estar esperando el material para el viernes, son 250 hojas de drywall que hay que instalar, eh, también darlas por terminada, o sea, la, la pasteada, eh, y luego pues, ah, seguirá los siguientes procesos. Bueno, es lo que les quería comentar en este video, la bonita, ah, sensación que tuve al recibir los comentarios de tanto como la dueña y tanto como el inspector, ¿verdad? Que, que recibí en ese momento muy bonitos comentarios y fueron los que me iban a hacer llorar, así de que les quería compartir con ustedes en este video esa bonita experiencia que tuve, ¿no? Eh, al recibir esos bonitos comentarios que sí, que era muy bueno que me pudieran recomendar con más personas, fue uno de los comentarios muy buenos que hizo el inspector y el que más me gustó, dice, él habló lo necesario para demostrar de que el trabajo está hecho muy bien y el trabajo se ve que está bien hecho y está bien hecho y eso fue lo que me dio mucha alegría, pues este es un proyecto muy grande, luego les voy a estar compartiendo más información sobre esta puerta, así que estén muy al pendiente de mis videos, espero que sea del agrado de ustedes, que lo compartan, que le den like, que comenten, si tienen alguna pregunta, por favor, ah, no duden a hacerlo en los comentarios, ah, si en algo les puedo ayudar, con, con mucho gusto les, les brindaré la información que, que por el motivo necesiten, ah, así de que, también recordarles que si aún no me siguen en mis redes sociales, los invito a seguirme y a suscribirse si aún no lo han hecho en mi canal, así que, nos vemos en el próximo video.